Hola K-Popers y Dramaniaco, soy Hume de K-Pop On Fire, vamos a ver las noticias de hoy. La noticia destacada del día del mundo del K-Pop es que el grupo Rookie Omega X ha tenido un debut impresionante ya que van a tener que imprimir más álbumes después de que su lanzamiento de debut se haya agotado en menos de una semana. Tenemos que destacar que los chicos debutaron el 30 de junio con su primer mini álbum titulado Vamos en español literal y según lo que reveló Spy Entertainment se agotaron 20.000 copias de su dote inicial en la primera semana de ventas que fue desde el 30 de junio al 6 de julio que para un grupo novato es un éxito muy impresionante. También la agencia dijo que animados por esta respuesta entusiasta planeamos desarrollar rápidamente más álbumes adicionales para poder hacer frente a la demanda tan alta que ha tenido de este grupo. Tenemos que destacar que Omega X es un grupo proyecto completamente nuevo que consta en su totalidad de idols que ya han debutado en otros grupos y eso también influye en que hayan tenido un éxito tan fuerte porque fans de otros grupos han ido a comprar el mini álbum. Ocho también de los 11 miembros del grupo también han aparecido en programas de audición o programas de supervivencia como Produce 101 Season 2 de la net, The Unit de KBC2TV, Max9 de JBC y Under 19 de NBC. El grupo está formado por Han Yeong de Seven O'Club, Sebin de Snooper, Ye Yeen Chan de One The Night, Taedong de Gidongae, Sen de One Thing, Ye Hyun de One Thing, Jahan de Spectrum, We Chang de Litnless, Jung Hong de Enoi, Hyuk de Enoi y Kevin de Enoi. Desde el canal deseamos y enviamos a Omega X nuestras felicitaciones por este gran éxito de ventas con su álbum de debut. ¿Qué piensas del exitoso comienzo de Omega X? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del video. Por otro lado, Starbucks Tailandia ha decidido lanzar productos especiales con el logotipo de Blackpink para celebrar su quinto aniversario. Planean lanzar lindos vasos con el logotipo del corazón de Blackpink en dos colores. Aunque el grupo no promueve directamente la marca o la mercancía, el valor de la colección se ha incrementado con la expansión del negocio de la propiedad intelectual. Las reacciones de los fans ya están por las nubes, debido a las fotos filtradas previamente en las redes sociales. Aunque se sabe que esta mercancía especial solo se puede comprar en Starbucks en Tailandia, los fans de todo el mundo están solicitando tener una colaboración de Blackpink con esta compañía. Y por otro lado, Blackpink está celebrando actualmente su quinto aniversario de debut con un proyecto Formas One. Planean lanzar continuamente contenido especial, como este de que va a ser Starbucks, que incluye una película y un libro de fotos de edición limitada. ¿Qué piensas de la colaboración de Starbucks con Blackpink? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Además, el net ha publicado una declaración oficial que confirma el papel de Taion Density como juez en el nuevo programa de la cadena titulado Street Woman Fighter. El net dijo lo siguiente a el medio de comunicación Newsen. Taion Density ha comenzado a filmar para Street Woman Fighter como juez. Street Woman Fighter es el primer programa de supervivencia, entre comillas, de Mnet para equipos de baile femeninos coreanos. Ya en un vídeo anterior comentamos que Cam Daniel iba a participar como presentador de este programa que está muy interesante y es innovador este formato en Corea del Sur. Participarán ocho equipos de baile femeninos que representarán a Corea y competirán entre sí para convertirse en el equipo de K-danks, entre comillas, número uno a nivel mundial. Sobre todo lo que veremos en este programa serán bailes callejeros, de decir rap, así breakdanks, etc. Estará a cargo de este programa Choi Yeun Nan, que ha dirigido programas tan exitosos como Dancing Night, Hit Hit at the Stage, etc. Y el primer episodio de este programa está previsto que se lance a mediados de agosto. ¿Qué piensas de que Taeyong Density sea miembro del jurado de Street Woman Fighter? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta la próxima K-poppers y doramaníacos. No olvides dejar tu comentario y compartirlo en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de las noticias de K-pop y dramas coreanos en español. ¡Gracias!